En el seminario convocado por el IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, realizada en Buenos Aires, con la mirada puesta en la carne y particularmente en el 2030, se abordaron distintos temas y, por supuesto, cada uno de los expositores aportó lo suyo. Hubo análisis, hubo, por supuesto, definiciones y, sobre todo, hubo algo que es fundamental, el estímulo para trabajar en conjunto. Necesitamos varios procesos para aumentar sostenidamente el stock ganadero, para levantar el peso de faena de los novillos, para implementar las reformas sanitarias y para implementar la reestructuración de los frigoríficos. Todos estos temas van de la mano. ¿Cuántos frigoríficos necesitan invertir para poder manejar la carne en cortes y no en media res? Para alcanzar las autorizaciones para exportar a todos los mercados que se nos van a abrir. Entonces, todo esto genera un tiempo y un financiamiento que tiene que estar acompañado por decisiones tributarias también. No se puede pretender que tengamos este proceso de retención si cuando pasa una ternera a la categoría de vaquillona yo tengo que pagar como si la hubiera vendido. ¿No es cierto? Entonces, todo esto creo que son los temas que tenemos que implementar. Y todo esto tendría que caer bajo un título que es Argentina potencia ganadera. Se abren los mercados para la Argentina. ¿Qué hace falta para que ese estímulo y esa necesidad se concreten? Bueno, hace falta acompañamiento, sin duda. Yo siempre digo que el mercado es totalmente necesario, fundamental, imprescindible para pensar a futuro, pero ese mercado es egoísta, deja a mucha gente afuera. Entonces, a ese mercado hay que ponerle reformas impositivas, hay que ponerle reformas crediticias, hay que ponerle asesoramiento técnico. Las reformas agregadas siempre decíamos como es que los créditos tienen que ser orientados y fiscalizados. Orientados y orientados tenemos el INTA, tenemos las sociedades públicas, tenemos un material humano e intelectual brillante para que oriente la idea. ¿No es cierto? Y tiene que estar fiscalizado. A ver, si el crédito pasa sin vaca, devolveme sin vaca, pero tenerlas en el campo. ¿No es cierto? Entonces, porque siempre hay unas picardías. Bueno, eso es fundamental. Si vos le preguntás al argentino cuánta carne se exporta, el común de la gente, primero hay unas 4 de cada 10 personas que te van a decir, no sé, no sé cuánto se exporta. Pero el resto de las personas, como mínimo te van a decir, y se exporta entre el 50 y el 100%, o sea, nada más alejado de la realidad. Cuando vos le preguntás al argentino, ¿cómo es la calidad de la carne que se exporta? ¿Es mejor o es peor que la que consumimos internamente? Y en realidad, en todo caso hablamos de calidades distintas, ¿sí? Porque de hecho hablamos de hacienda distinta, novillos versus un ternero, una vaquillona chiquita. Estamos hablando de calidades distintas. Pero el argentino piensa que la mejor calidad de carne la enviamos al exterior y lo peor queda aquí adentro. Nada más alejado de la realidad. Sobre todo en los últimos años. Ni hablar en un momento en donde yo diría que el sector trabaja fundamentalmente, históricamente lo ha hecho, pero en este sector, en este último tiempo más. De cada 100 kilos, 93 kilos que producimos quedan en el mercado interno, 7 se exportan. O sea, eso es para marcar esto que yo te digo de los prejuicios y de las falsas creencias. Novillito especial, es un concepto. Le dijimos, ¿cómo posiciona este concepto en relación a la carne que usted consume habitualmente? Y la gente la recepcionó muy bien. Posicionó al novillito especial muy por encima de la carne que consume habitualmente en términos de sabor, color, atractivo, rendimiento. O sea, eso te demuestra que por un lado hay prejuicios, pero por otro lado con acciones de marketing uno puede, no digo cambiar los hábitos de consumo de un día para otro, pero sí que puede trabajar para empezar a pensar en una ganadería que cargue más kilos en la carrocería. Y la comunicación acá tiene mucho que ver también. Totalmente, totalmente. Yo me referí, por ahí me paso, me salgo de calidad y me voy a la cuestión precio, que es la otra cuestión de la ecuación. Bueno, yo dije en la presentación, recuerde lo que estaba pasando en los primeros meses del año después del salto de precios de fin de año. Había una psicosis generalizada en los medios de comunicación, en los medios de prensa, cruces entre sectores, culpas, quién... Bueno, en realidad los datos que manejábamos nosotros en el IPCBA nos estaba marcando la tendencia que la carne ya había empezado a bajar, se había empezado a estabilizar. Entonces yo digo, hay un ruido mediático que forma parte de aquellos factores que hacen que la gente se haga una imagen de precios y los precios reales. Yo lo considero importante el ruido mediático, ¿por qué? Como yo mostré, 8 de cada 10 personas piensan que la carne es cara o muy cara. Entonces, hay que trabajar sobre ese ruido mediático, no hablando de precios, porque creo que embarullaríamos más la cuestión, sino hablándole de valor. ¿Sí? Hay que hablar... La carne en Argentina ha sido muda históricamente, no ha hablado. En todo caso, los que han hablado son algunos carniceros con alguno de esos carteles que yo mostré. La carne tiene que empezar a conversar con la gente, tiene que empezar a buscar un vínculo emocional, hablándole en términos de valor y no de precios. La política gubernamental está clara, está favoreciendo esto. El mercado internacional hoy no nos ayuda mucho porque estamos justo en una coyuntura de commodities, pero es un ciclo que termina, en algún momento va a comenzar a subir y va a volver el viento a favor. Lo que sí tenemos que estar preparados, yo creo que en estos momentos es cuando uno debe pensar en que tenemos que pensar, no en el momento, sino decir, y cuando la demanda venga, tenemos que preparar la oferta para cuando la demanda venga. O sea, tenemos que ser previsores en ese sentido y por eso es transferencia de tecnología, aumento de la cantidad de producción de carne, contener nuestros mercados, los que tenemos, afianzarlos, ganar nuevos mercados, tenerlos abiertos, hacernos conocer nuevamente. La semana pasada estuvimos en una misión institucional en una feria en Canadá, no nos conocían, pero claro, hace 14 años que no estamos más en Canadá y los importadores que nos conocían ya no están, no están en el negocio, se jubilaron. Entonces hay que hacer un trabajo de desarrollo nuevamente de estos mercados que permitirá, digamos, lograr esa oferta que en definitiva redundará en la mejora de la ganadería. ¿Qué pasa con China? Con China, felizmente, bueno, hubo un resultado positivo a un antibiótico y los resultados de la contraprueba han dado negativo. El presidente del Senasa viajará a China para aclarar esta situación, queremos salir de Canal Rojo. Y repito, el Senasa queremos que sea el organismo sanitario que garantice al mundo sanidad e inocuidad de los alimentos. Y vamos a trabajar para eso. Unos 1.700 participantes, una convocatoria que realmente marcó también un hito aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La convocatoria del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina tuvo amplia aceptación. Se debatieron diferentes temas, hubieron distintos enfoques. Estuvo el gobierno, estuvieron los empresarios, también los representantes gremiales, las entidades y, por supuesto, los productores. Y hubo consenso, hay una definición. La ganadería tiene que ser un buen negocio para todos, particularmente para el país. A nuestro regreso, más precisiones de este seminario.